En su catorciava edición, el Festival de la Paella se confirma como la celebración culinaria más representativa del poblado de San Felipe, Baja California, y en una de las mejores del estado, aseguran sus organizadores. Vienen restauranteros de Mexicali, Ensenada, Tijuana y Tecate, y de San Felipe. Es un festival muy colorido, donde se aprecian paellas de diversos tamaños y sabores, incluyendo la paella principal, preparada por los organizadores y que alcanza para alimentar hasta 500 personas, siendo considerada como una de las paellas más grandes del mundo. Pero el Festival de la Paella no deja de ser un concurso, donde los chefs sacan a relucir su imaginación, incluyendo diversos ingredientes. La paella es simplemente el reflejo de los sentimientos con que te levantas ese día. Te levantas de buen humor y estos son los resultados. De otra manera, perdemos. El evento es visitado tanto por mexicanos como por extranjeros provenientes de Canadá y Estados Unidos, donde se pasa un rato agradable, degustando paella, bebiendo y hasta bailando. Es para convivir y pasar un buen tiempo, comer paella, vinito y disfrutar del hermoso Puerto de San Felipe. Héctor Novia, Meganoticias.